Para la mayoría de fanáticos de la adictiva, la salida de Memo Garza ha sido un duro golpe que la banda ha enfrentado, y es que después de permanecer por casi una década, en la que fue el vocal principal y la imagen del proyecto, parece ser que aún no hay un recambio natural que pueda llegar a tener ese gran auge que había logrado Garza, pues aunque actualmente se han quedado al frente de la institución también grandes vocales, como Isaac Salas quien tiene más de 10 años en la banda, y a su lado Jerry Corrales, quien aunque tiene poco tiempo de haberse unido, ya ha demostrado serpiente importante, aunque muchos fanáticos creen que falta ese plus que pueda seguir manteniendo a la agrupación en los reflectores, y muchos han propuesto que lo mejor sería que regresara Claudio Garza a la banda, pues antes de Memo el sería de vital importancia para marcar el camino de la agrupación, además de que hasta la fecha es el vocal más querido de la institución, por lo que han visto con buenos ojos y grandes deseos que se pudiera dar nuevamente este hecho, y es que ya no parece tan imposible algún regreso, pues ya varios vocalistas han regresado a sus agrupaciones, y el último caso sería el de Rafa Becer, quien se uniría nuevamente a Banda Carnaval, por lo que pensar en una situación así no suena tan fuera de la realidad, y aunque ya en diferentes entrevistas Claudio ha marcado este hecho como algo que no está en sus planes, por la forma en que fue echado de la banda en 2013, tal vez si puedan llegar a un acuerdo, y es que nada parece pero actualmente la banda si requiere, de una imagen de peso para continuar figurando, y que se pueda complementar bien con los otros dos vocales, quienes se han quedado con la batuta de seguir llevando la adictiva por buen puerto, pero bueno la incógnita ahí está, y lo único cierto es que en las últimas semanas Claudio Garza en sus cuentas personales ha recibido cientos de comentarios, en donde de alguna manera piden su regreso a la banda no decidió a conocer, y aunque ciertamente aún continúa con su proyecto como solista, y en su momento logró despuntar bastante posiblemente puede escuchar alguna oferta, aunque bueno al final de cuentas ambas partes podrán tener su decisión, y sabrán si tomar en cuenta los puntos de vista del público, pues aunque si suena muy agradable este reencuentro, aún hay muchas cosas que ellos tendrían que tomar en cuenta, y es que si no terminaron también en un pasado probablemente, ese sea el impedimento para que existe esa desconfianza de volver a trabajar juntos, pero bueno todo se puede y ojalá que de alguna manera puedan tomar en cuenta la opinión de sus seguidores, sin más por agregar cuentan en los comentarios tu que opinas, ¿crees que la banda necesite a Claudio de Alcaraz para seguir manteniendo su popularidad, o es mejor ver otra opción?